Estamos terminando la campaña de verano, está terminándose la fruta de verano, entonces está viniendo con precios altos porque ya son las últimas. Todavía no arranca corrientes con la producción de este tipo de cosas, fruta y hortícola. Entonces estamos con que casi no hay mercaderías, hay mucha variación de precios todos los días y está complicado el tema, Oscar. A ver, ¿cuánto está, por ejemplo, la manzana, banana? Y una manzana elegida de primera calidad como aquella que está atrás vale 100 pesos del kilo. Y una manzana comercial está en 80 pesos del kilo. ¿La banana que fue la vedette todo el año? Sigue siendo la vedette la banana. La Ecuador la tenemos en 120 pesos del kilo. Y una común, una banana de la zona de Formosa, Salta, en 80 pesos del kilo. A ver, ¿y lo que tiene que ver con las hojas, ya sea lechuga, selva? Y mirá, Oscar, hasta dentro de marzo, abril, mayo, mediados de mayo más o menos, que salga la producción correntina, el precio de las hojas va a seguir siendo un poquito alto. Es otro tema, porque se anunció un paro del campo por cuatro días, está terminando. ¿A ustedes, en lo personal, les afectó en algo esta medida de fuerza? No, absolutamente. Absolutamente no. No hubo ningún tipo de repercusión en este área de producción, no hubo ningún tipo de repercusión. ¿Por qué acá hay productos que vienen de otras provincias? Pero sin lugar a dudas, todo lo que es fruta viene de Río Negro, la mayoría, el durazno, la ciruela, la gotita de miel, la manzana, viene del sur argentino, la uva. No, no, no impactó en nada, en nada, en nada, Oscar. Gracias.